Como que ven las luchas así para cuando alguien se aviente. No, no, no. ¿Puedes correr, eres? ¡No pere su carga, cabrón! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Síguelo, síguelo! ¡Sale duro, duro! ¡Listo, papá! ¡Viva! ¡Viva, dragos! ¡Vamos, dragos! ¡Dragos! 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 ¡Vamos, dragos! Armandito, saludos gordo ¿Cómo andamos? Espero que disfrutes de esta función Se está poniendo muy chinguito por acá Muy chingón, muy chingón Saludos gordo Impulso, impulso, impulso Pártale a su madre, impulso ¡Uuuh! ¡Le vas a romper la mano, Rosario! ¡Ya mejor bésense! ¡Se está riendo el Rosario! ¡Se está riendo! ¡Ya listo! ¡Ya listo! ¡Alechando! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien impulsó! ¡Pero querían primera! ¡Puto el que se quite! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Esto es lucha señores, esto es lucha ¡Sinazgo! ¡Sinazgo!